Mami dale hasta abajo, mami ne, mami Mami dale hasta abajo, mami ne, mami Dale hasta abajo, mami ne, mami Bellaqueo, me gusta el bellaqueo, me gusta el coqueteo Si no la veo, no le creo, le traje hasta el suelo Le traje hasta el suelo, suelo, puro bellaqueo Suelo, suelo, puro bellaqueo Uh, este ritmo exploto, los bailando en Nueva York De Miami hasta los blond han probado mi sazon No me quitan los veloz, yo le robo el cinturón Y me caco como bong, 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 dale hasta abajo Bong, 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 bong Dale hasta abajo, bong, 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 bong ¡Suscríbete!